...de divades de sueños... ¿Cuántas veces tus sueños? Entonces yo dije... ...tenemos que ser vendedores de sueños. ¿Vendedores de sueños? ¿Cómo es eso? Nosotros no tenemos el capital para concretar, concretizar, objetivar, objetivizar nuestros sueños. Sí. Entonces, ¿qué? Traemos a alguien que sí tiene el capital ese, se sienta en esta mesa, pero él no sabe qué hacer. Se sienta una hora con nosotros, nosotros soñamos, y lo invitamos a él a soñar. Y así él logra hacer los usos. Y lo cobramos, obviamente. El tema es el siguiente, hay que grabarlo con video para que quede un testimonio que el día fue nuestro. Porque el tipo se va de acá, come todo, se va y después hace la patente, la idea... No, no, nosotros le cobramos la cena con nosotros para que él... Ah, la cena nada más. Es invitarlo a soñar, es la venta de sueños. Pero si la idea es buena y sale, hay que... Yo pondría un contrato que si vos salís de acá, de la casa, con una idea, y esa idea simplemente funciona, hay un porcentaje para nosotros. No quedarse solamente con ganar... Sí, yo digo sueños no tanto económicos, sino sueños más sueños. Bueno, pero... La economía es la parte de la vida. La economía es la parte de la vida. Si a uno le va bien, solamente gana algo. No tenemos tantos sueños económicos nosotros. Bueno, me encantó la idea. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y de paso te digo que esta idea se me ocurrió hoy, una cámara invertida, pero resulta que me fijé por internet y este año, en 2014, Panasonic presenta una cámara con ese sistema. No así, pero... Con el concepto. De una cámara principal y una cámara secundaria que filma hacia la persona que está filmando para que también se vea y pueda relatar al mismo tiempo. Y rodita ahí mismo. O sea, pone un recuadro chiquito con la cámara de atrás. Y lo inserta. Pero bueno... Fantástico. Seguimos evolucionando.